¿Qué pasa con el comisionado de la policía? De dos campanas, que él entendía que yo tenía mi posesión y que eran campanas que habían sido robadas de una iglesia de Granada, entonces entre otras cosas ellos trajeron con ellos la persona que me había vendido a mí la campana, ellos me pidieron que yo lo identificara y lo sacaron de uno de los buses de la policía que andaba con ellos. Y lo más interesante es que esa persona que me vendió la campana a mí se baja y sin que yo le diga una palabra, sin que nadie le diga nada, él empieza a decir que me pedía disculpas a mí por haberme enredado en este asunto, que él había comprado estas dos campanas de buena fe, que él no sabía que eran robadas. Esta es una persona que es bien conocida aquí en Nicaragua, en cierto estrata digamos, es una persona que tiene mucha labia, yo entiendo que él es de la isla de Ometepe, por lo menos así siempre se ha presentado en mi casa. No es una persona que vive viviendo acá, yo tengo de estar en Nicaragua 20 años, tal vez lo había visto 5 o 6 veces en esos 20 años, o 7. Entonces, él decía que estaba vendiéndome antigüedades precolombinas, yo sabía perfectamente bien que no eran antigüedades precolombinas, que eran cosas que él y algunos amigos de él estaban manufacturando. Entonces, la policía también me pidió que si yo pudiera ir a dar una declaración, prácticamente como testigo, no como acusado, al chipote. Y yo le dije que no tenía inconveniente. Y como ellos querían llevarse la campana, yo tuve que contratar a una persona para bajarla. Mientras se quedó todo el operativo acá, yo me fui con el jefe del operativo, manejando yo mi cargo al chipote para voluntariamente dar las declaraciones. Y todo estaba muy bien, hasta que llamó al chipote y noto yo que las cosas empiezan a cambiar, y que no me hacían a mí la entrevista. Y que tampoco pasaba yo a identificar a los detenidos. Incluso ellos, los policías me pidieron que yo fuese donde un médico. Me dijeron que esa era parte del protocolo de ellos. Y ya eran más de las 11 de la noche. Todo esto es en el chipote, ¿verdad? Y de repente, yo noto que muchos de los policías que habían estado conmigo en mi casa en la mañana, y después, cuando di las declaraciones por dos horas en el día, me habían desaparecido. Y que había un nuevo elenco, muy diferente, muy diferente, y mucho más hostil hacia mí. Entonces, uno de ellos fue particularmente agresivo conmigo. Entonces, en ese momento yo empecé a decir que esta cosa no iba a ser buena para mí. Ahora, lo más curioso es que ellos deciden mandarme a pasar la noche en el hospital de la policía de Roberto Huembe, en donde otra vez me encuentro con el mismo doctor, el mismo médico. Y sigue, pues, me hicieron un electrocardiograma, me sacaron más de sangre, de la vena. Y me hicieron un radio X de los pulmones. Su recomendación había sido, aparentemente, que yo debería dar más observación. Entonces, esa noche, yo me quedo en el mismo lugar, en la misma sala, en donde me habían hecho el electrocardiograma. Después, en la mañana, me dicen que ya me daba de alta al hospital, y me dicen que iba a ir al chipote otra vez. Y me insinuaron que iba solo a recoger todas las cosas que ellos habían retenido mía. Por ejemplo, mi billetera, mi reloj y otra cosa, ¿verdad? Entonces, llegué allá, y cuál fue mi sorpresa, que en lugar de recibirme y entregarme mis cosas, procedieron prácticamente a tomarme fotografías, a tomar mis huellas digitales, mis huellas de la palma, y a meterme en una celda, y en algunos momentos, hasta en unas celdas muy pequeñas, en donde ellos me esposaron, y en el proceso de esposarme, me dieron este golpe acá, en donde usted puede ver que yo quedé con este derramamiento, pues, de sangre, donde, que fue el resultado de pegar a mi mano, con esa barra, y mientras ellos estaban tratando de ponerme a mi las, 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 la, a esposarme a mi, nunca en mi vida he sido esposado, en ese día fui esposado y desesposado tres o cuatro veces, pasé horas en el, en una celda, hasta que, a mí me llevaron junto con los otros tres, el que me la vendió, y los otros dos, que no sé hasta la fecha quiénes eran, a un, a un auditorio, en donde nosotros afuera en la lluvia estamos esperando, con, mientras habla alguien de la policía, de, del, del, del supuesto crimen, del robo, y después sacan a los tres, otros, los que, los que, los que me, el que me metió a mí, la, la campana, y los otros dos, que me imagino que son los que tal vez acusan de haber robado a la campana, y me sacan a mí, todos esposados. Me dicen que yo estoy acusado como el tope, el que, el que se quedó con el, el, el bien que fue mal habido, a mí me parece ese, ese cargo totalmente absurdo. Todo este proceso me parece a mí cascayesco, pues, en los Estados Unidos, por ejemplo, por un, un robo, en donde la magnitud del robo, el costo, del daño hecho, anda por los cien dólares. Eso para mí es el valor de esa campana, no más de eso. Jamás hubiera resultado en el, en el, en el, en todo este, todo este asunto, en el encarcelamiento de cuatro personas, juicio público, medio movilizado del gobierno del Estado. O sea que eso me ha llevado a la conclusión, y, 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 de que esto tiene un trasfondo político, ¿verdad? Sobre todo después de leer las cosas que, de una manera no muy sutil, han empezado a aparecer en todas las redes sociales, en donde, eh, el elemento, supuestamente esas niñitas salen diciendo que, a la policía se le ha acusado, de estar profanando las iglesias. Porque acordate que hubo el incidente, pues, en la, en la catedral, y que el verdadero, eh, profanador de esta iglesia, no es el que, no solo que robaron la, 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 la campana, ni el que la compró y me la vendió a mí, sino que Francisco Aguirre de su casa es golpista, opositora. Eso está apareciendo en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!